Justamente es el día oficial del soldado con Cristo, del soldado que está realizando su servicio militar para el día de mañana prestar, cierto, su labor, prestar su pasión militar al servicio del país. Así es, por eso queremos también además de felicitarlo y conmemorar este día, conversar también qué significa. Claro. Y qué significa la carrera también que pueden tener y la oportunidad que da el ejército a miles de jóvenes, que es una opción también para poder crecer también tanto de manera personal como profesional. Por eso ya estamos conectados con el capitán Juan Pablo Saúl Araya, comandante de la primera compañía de fusileros del destacamento motorizado número 11 Caupolicán. Bienvenido, capitán. Hola, capitán. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, capitán. Bueno, partir preguntándole por qué un 18 de mayo, por qué un día como hoy se establece como el día oficial del soldado de nuestro país. Ya, bueno, esta fecha fue elegida a raíz de un hecho que fue muy inalentable para el ejército, la tragedia de Antuco en el 2005, donde fallecen lamentablemente 44 soldados con Cristo. En una fase, en un periodo que es muy similar a la que se está dando ahora en todo Chile, en la fase inicial del combatiente individual. Y a raíz de eso, se conmemora el día en honor a ellos y obviamente en honor a todos los soldados que se encuentran hoy realizando su servicio militar y a los que lo realizaron anteriormente. Sí, claro. Fue bien noticioso el hecho de la tragedia de Antuco. Y podemos recordar un poco, capitán, ¿cómo fue ese hecho a raíz de que fallecieron estos soldados? O sea, normalmente las unidades hacen un periodo inicial donde en ese momento se finalizaría con una marcha. Y obviamente las condiciones atmosféricas no fueron favorables y ocurre la tragedia, Matías. Perfecto. Bueno, fue una terrible tragedia, capitán, que todos recordamos. Y por lo mismo, ¿cuál es la importancia de que estos soldados, de que tengamos soldados instruidos? O sea, la importancia de tener soldados instruidos es evidentemente para realizar todas las misiones que tiene el Ejército. Tanto en algún conflicto armado que se tenga y también en misiones distintas a la guerra, como son los apoyos a catástrofes, que muchas veces lo han visto. Y también el apoyo que se dio durante todo este tiempo de la pandemia. Y algunos estados de emergencias excepcionales que se hacen de las distintas regiones de Chile. Exacto. Perfecto. Capitán, bueno, sabemos, ¿cierto? Leyendo un poco su biografía, que usted justamente fue soldado con Cripto. Luego pasó a soldado profesional y hoy en día es instructor. Hoy en día entrena a estos soldados que están recién ingresando al servicio militar. Preguntarle, ¿en qué año usted realizó el servicio militar y cómo fue para usted esta experiencia? Ya, yo en el 2004 ingresé al servicio militar. En ese momento, obviamente, era obligatorio. Yo entré de forma voluntaria y ahí en ese momento conocí la vocación del servicio militar, de la carrera militar en sí. Yo antes no había tenido experiencia o acercamiento hacia la carrera, no tenía familiares, tampoco tenía un conocido que perteneciera a la Fuerza Armada. Y día a día me fui convenciendo más de lo que quería hacer y me proyecté en la carrera, así como lo pueden hacer muchos jóvenes, obviamente, postulando al sistema de soldado profesional. Y posteriormente, estando como soldado profesional, posturé a la escuela militar y hoy en día soy capitán de ejército. Ok, y estas son las oportunidades que entrega la vida militar, el equipo militar para poder seguir creciendo y hacer carrera dentro de lo que es servir al país. Así es, o sea, yo siempre le digo a los soldados, ellos entran como soldados desde la función del ejecutante, pero en realidad tienen la llave de acceder a cualquier nivel de esta jerarquía. Pueden continuar su servicio como soldados, en el soldado turco profesional, que es un contrato de 5 años, o pueden acceder a las escuelas oficiales y a la escuela militar y desempeñarse tanto como su oficial o como oficial en el ejército. Perfecto. Capitán, bueno, y usted con toda su experiencia que ya ha pasado en la institución, ¿qué le intenta inculcar hoy a los jóvenes que están en este proceso de inicio? Bueno, el joven que viene recientemente saliendo de su adolescencia y enfrentando la maduración de los 18 años, tiene muchas complicaciones con respecto a qué se va a enfrentar en la carrera militar. Pero día a día les vamos enseñando paulatinamente el cambio de lo que significa el orden, que significa la disciplina, lo que significa estar con su instructor todo el día, vivir en un ambiente internado, al lado de sus otros camaradas. Entonces eso va entregando cosas transversales, como el compañerismo, la lealtad, que muchas veces a lo mejor en otras condiciones no lo tendrían, vivir en el mundo individual, que muchas veces se ve hoy en día. Y eso los hace crecer tanto como personas y obviamente eso lo hace crecer mucho como militar. Exacto, bueno, tenemos más preguntas aún, Carito, queremos saber, ¿cierto?, en qué están hoy en día los chicos de servicio militar, los chicos y chicas, ojo, aquí no hay, no hay diferencia, no hay diferencia, y yo lo pude vivir el día de ayer en primera persona. Puedo de verdad decirles que el trato es para todos igual, las chicas, los chiquillos también, comiendo todos juntos, muy camaradas como se llaman ellos. Y quiero que ustedes revivan esto, ¿te parece, Carito? Me parece, yo quiero verlo. ¿Lo vemos, Capitán? Capitán, le voy a contar, el día de ayer yo estuve en el regimiento Villavista presente y ahí tuve que vivir un día como soldado con Cripto. Visitamos a los chicos, celebramos con ellos el Día del Soldado también y motivarlos, Caro, a que sigan adelante con esta carrera militar. Vamos a verlo. ¿Lo revisamos? Revisémoslo. Veámoslo y después lo comentamos, mire, ponga atención. Nos dirigimos hasta Colina, justamente estamos en la instrucción del regimiento Villavista. Acá se están preparando los chicos que acaban de ingresar al servicio militar hace aproximadamente dos meses y están recién. Imagínate cómo estoy yo también ansioso de poder conocer todo lo que se hace acá para luego defender al país o bien una catástrofe natural también pueden estar a disposición. Quiero que ustedes conozcan de primera persona cómo se vive esto para tu conexión material. Ya, estoy con mi coronel Contreras, pasamos de una etapa de conocer a mis compañeros, a mis camaradas y ahora vamos a otra. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a pasar ahora a otra cancha de instrucción de entrenamiento, un poquito más dura para que vayas... No me le sé más dura. Sí, un poquito más, pero para que le vayas tomando el peso al entrenamiento militar. Yo te voy a presentar aquí en una nueva sección, un nuevo pelotón que van a pasar a una cancha de arrastre, que es una cancha de ejercicio final. Y bueno, espero que te integres y estés a la altura de los soldados con cripto. ¿Usted está diciendo que yo voy a tener que pasar por eso? Exactamente, esa es parte de la cancha que tú vas a tener que pasar, que ya los soldados la han pasado, así que tienen conocimiento. Y te vamos a asignar un soldado para que te acompañe y obviamente te guíe dentro de todo esto. Así que espero que te guste y que lo... Que lo disfrutes. Puedas disfrutar. Bien, voy a recibir cuenta aquí ahora y te voy a presentar con los soldados. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Será que puedo? Hola, buenas tardes. Les presento a Matías. Matías los va a acompañar y espero que ustedes también lo introduzcan en este mundo de ser soldado con cripto. Que ustedes ya lo tienen bien internalizado y también lo apoyen en esta cancha y en este entrenamiento que va a realizar él. Así que, por favor, ahí el comandante de sección lo integra, le ponen casco, le pasan fusil y un soldado que lo vaya acompañando permanentemente va al desarrollo de esta instrucción. Así que, Matías, por favor, fuerte. Gracias. Matías los va a acompañar en esta часть de hoy, ¿vale? La barbería de la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están con una instrucción permanente, están aprendiendo y para ser unos buenos soldados y además duermen bien, comen bien y también se entretienen con esto para lograr ser el soldado que el ejército necesita. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Tu colección, Matías! ¡Bien! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias, Capitán! ¡Dígame nomás la verdad! ¡No, muy bien, Matías! ¡Muy bien! hoy me nacen muchas preguntas Capitán y Matías, a ambos a ambos, primero felicitarte Matías porque la verdad es que tener la experiencia es poder reflejarle a todos de primera persona lo que es, Capitán, como es un día normal de un soldado con cripto, empiezan con entrenamiento físico, después van con una institución académica, cual es el día bueno, tiene mucho también de lo que hizo Matías aprovechando mentalmente el terreno y cruzando obstáculos, siempre que haya un periodo de instrucción como el que están haciendo los soldados hoy en día que es la fase individual del combatiente y también tenemos un régimen externo que comienza con despertarlo aseo personal y luego desayuno y formaciones, dan cuenta conocemos el estado de salud y el estado de ánimo que tienen los soldados y posteriormente se desenvuelve todo el día almuerzo, cena y constantemente entre medio de esos lapsos de las comidas tenemos instrucciones si estamos en terreno muchas instrucciones tal cual como las vimos en el video y también si estamos en el cuartel instrucciones de ejercicio de escuela y de entrenamiento claro que sí bueno yo puedo también decir que me encantó todo lo que hice pero lo que más me gustó fue que la comida era sabrosa era muy rica de verdad que sí los garbanzos con con longaniza había con chorizo está muy muy bueno oye que buen punto lo que ambos tocan ¿saben por qué? porque hay muchas mamás yo creo familias que están muy pero muy preocupadas de sus hijos de sus cercanos que están en este minuto cumpliendo con el servicio militar y dicen que comerá estaría bien dormirá que lo harán hacer mucho ejercicio así que esto les sirve y lo digo a ambos les sirve para dar una buena señal que es verdad están bien cuidados oye tuve la oportunidad de conversar con algunos camaradas en el lugar cierto algunos chiquillos que habían ingresado hace poco y la verdad que estaban súper contentos de estar haciendo esto y uno me decía ¿sabes qué? me siento contento estar acá y orgulloso por esto que llevo acá me mostró su apellido me acuerdo que era Villagran le mando un saludo ahí si es que ve la nota en estos días Villagran decía me tengo que sentir orgulloso de mi familia y hacerlo sentir orgulloso a ellos de que estoy acá y de que voy a salir adelante y de que voy a ser un gran soldado muy emocionado me decía él así que me imagino lo apasionado que tienen que ser para poder estar ahí sirviendo al país capitán usted con tanta experiencia ¿qué le diría? ¿qué mensaje le mandaría a aquellos que están recién ingresando o a aquellos que les va a tocar ingresar muy pronto al servicio militar? obviamente que les digo que se atrevan se atrevan a enfrentar el desafío no es algo complejo no es algo para superhombres es para gente normal el ejército necesita del apoyo necesita de esa voluntariedad de un civil que quiera convertirse en un soldado y posteriormente aprovechar todas las oportunidades que le brinda el ejército para progresar en una carrera tal cual como lo hice yo y tal cual como lo han hecho muchos ex soldados que hoy en día sirven al ejército como su oficiales como oficiales y también como soldados profesional atrevanse así después perfecto capitán gracias por estar con nosotros y feliz día para usted también y todo el equipo ahí militar en su día muchas gracias Matías hasta luego que esté muy bien gracias a usted capitán y un saludo me sumo al saludo a todos a todos tus camaradas y a todos los que conforman la institución y hacen posible conmemorar este día gracias al ejército de Chile por estar presente también celebrando este día junto a nosotros